Bueno, hola a todos. Sí, sí, decidido. Difícil, difícil. Tomar decisiones de estas cuestan, cuestan. Pero creo, de acuerdo a lo que viví año a año, es más lindo que yo deje el camino antes que el camino me deje a mí. A ver, Chispa, es una escábala que el canal de Noticiero venga y te encuentre todos los años que vas peregrinando a María. Y en este año, con un grupo realmente grande, importante, considerado, porque año tras año ha ido aumentando gente, pero ¿cuarenta y cinco, cincuenta personas? Sí, Dani. Bueno, ustedes, como el Liberal, siempre me acompañaron. Y bueno, todavía lo mismo no lo alcanzamos al 2005. El 2005 fueron ochenta. Era el año que parecía que no quedaba nadie en Enfría. Recordar muy mucha gente. No, este es muy nutrido, mucha gente. Tengo amigos que ya salieron por allá, unos chicos de Buenos Aires, cinco chicos que me vienen a acompañar. Por ahí tengo un amigo de la banda que cuando peregriné a Mailín nos conocimos y hoy día está acompañándome. Y me siento muy halagado, muy dichoso y muy feliz de esta aventura de fe que le realicé a María durante estos treinta años consecutivos. Y nada más que decirle gracias a la vida, porque esto muy poco lo logran y haber arriado tanto el rebaño hacia sus pies me hace el hombre más dichoso de esta tierra. Muchas veces a pedir y muchas veces a agradecer. Sí, sí, más de una vez a pedir, por supuesto, pero más de dos veces a agradecer, porque realmente, a pesar de los golpes que nos da la vida, me tocaron tiempos duros. En estos días atrás perdí a mi madre, que es uno de los, creo que es el hueco más grande que te queda en el pecho. Pero en honor a ella, en honor a ese ángel que hoy día también me va a acompañar, estoy caminando porque, sin duda, ella hace un mes atrás estaba conmigo y ya estaba tan emocionada como yo porque sus hijos, sus sobrinos, sus parientes o sus amigos iban a partir hacia el altar de la Virgen. Hay mucha gente que va por primera vez y hay mucha gente que ya hace años que viene. La recomendación es siempre ir con fe, ¿no? La fe mueve montañas y con la fe quienes hemos peregrinado alguna vez se llega, ¿no? Por más cansado, por más calor, por más inclemencia del tiempo. Así es, así es, Dani. La fe es muy importante en esto, por eso siempre en los cansancios, en las ampollas, siempre estoy pidiendo que le dediquen a María, que María lleva los pedidos hacia Dios y no hay nada más importante que la fe. En esto lo tenés que hacer con fe. Muchos hacen por aventura, pero cuando lo haces con fe, podés, podés, se puede. Chispa, nosotros en el peregrinaje tuyo, año tras año, hemos representado a todos los peregrinos de la ciudad de Fría porque sabemos que son muchos, sabemos que todos los años en esta época caminan por el cerro y van rumbo a la Virgen Morena del Valle que nos toca a nosotros aquí bien cerca. La mejor de la suerte, suerte para todo tu grupo y para todos los peregrinos que acompañen. Bueno, como siempre te decimos nosotros a pedir y agradecer por toda la gente que va y la que no va, la que se queda también y con una esperanza a través de la televisión que le decimos, aquí hay mucha gente que peregrina por ustedes. Sí, en el nombre de Dios, en el nombre de la Virgen, siempre digo pido por todos. Yo no tengo ideología ni política ni religiosa. Para mí, mis hermanos evangelios, como muchos me dieron la bendición para que yo llegue bien al altar de María, siempre, siempre pidiendo por todo mi pueblo. Hoy día tengo la dicha también de decir, bueno, hay gente nueva en nuestro municipio, quiero que mi ciudad esté bien. Por eso les deseo la mejor de la suerte a quienes manejan nuestra ciudad y más vale a toda la prensa de fría, a ustedes en especial, al amigo Claudio que también estuvo hoy día haciendo una nota para el liberal. Quiero darle las gracias, quiero darle las gracias y voy en mi despedida a celebrar los 400 años de la aparición de nuestra madre del valle. En las escrituras está desde 1618 a 1620 que fue encontrada. Para mí el jubileo de los 400 años está empezando este año. Lo celebrará la iglesia en el 2020, pero yo ya lo empiezo a celebrar desde hoy. Y darle gracias a Dios por esta hermosa bendición que nos puso a nuestros pies ahí a poca distancia, porque es poca distancia la comparación de lo que nuestro Señor caminó con su cruz para salvarnos a nosotros. Así que, Dani querido, Marino, a todo el canal, a toda la gente de mi pueblo, muchas gracias y sí, es mi último año, es mi despedida. Gracias. Suerte, Chango.